Bienvenidos con todos y todas, vamos a dar inicio a nuestra clase de Ciencias Naturales. El objetivo general, valorar las acciones que conservan la salud integral, entendida como un estado de bienestar físico, mental y social en los pueblos. Destreza con criterio de desempeño, reconocer la importancia del bienestar mental y social y comunicar los beneficios por diferentes medios. Entonces lo vamos a hacer por este medio vía Zoom, ¿no? A explicarle lo que es el cuidado y la higiene de nuestro cuerpo. Se debe generar en el niño hábitos de higiene debido a que muchas veces en su casa no reciben las indicaciones adecuadas. Es recomendable generar estos hábitos diariamente. ¿Cuáles son estos hábitos diarios? Son, primero aquí, bañarse a diario es la mejor forma de aseo. Se favorece la transpiración de la piel y además evitamos el riesgo de infecciones. El lavado del cabello debe realizarse con las yemas de los dedos y no con las uñas para no dañar el cuero cabelludo. O sea, quiere decir esto que no es con las uñas, sino con las yemas de los dedos para que usted no pueda dañar su cuero cabelludo que es tan delicado, ¿no? Y ahí es donde comienza a irritarse el cuero cabelludo y les puede producir picazón o se le enrojece. Entonces, en el momento de bañarnos debemos de lavarnos bien las manos y las uñas porque dentro de las uñas quedan los microbios, ¿no? Lavarse bien los pies porque les puede caer hongo. Hongo quiere decir que comienza a picarle los pies y salirle unos granitos como que fueran salpullidos. Lavarse bien el cabello, lavarse bien el cuerpo, la piel, hay que cuidarla. Lavarse los dientes tres veces al día. Lavarse los oídos, limpiarse la nariz, bien limpiecita la nariz y los ojos que no les quede nada de la gaña. Lavarse bien. Aparte, les he puesto los genitales, ¿no? ¿Qué me habla de los genitales? No quiero que les dé vergüenza porque usted sabe que diferenciar entre niño y niña y sabe que el niño y la niña tienen diferentes genitales, ¿no? Por ejemplo, la niña, ya les voy a pasar acá mejor para que vayamos viendo despacio, ¿no? ¿Para qué enseñar? Enseñar el cuidado del cuerpo y de la salud es fundamental para que los niños puedan aprender a valorar y respetarlo. ¿Qué van a valorar y respetar? Su cuerpo. También es importante que sepan nombrar todas las partes del cuerpo humano, facilitando una visión interior del mismo. Al mismo tiempo, conocer y poder nombrar las partes del cuerpo y saber cuáles son las partes íntimas y por qué se las llama de este modo. Puede facilitar la identificación de situaciones de abuso sexual infantil. Es importante enseñar el correcto vocabulario de los genitales de los niños sin dejar de lado su vocabulario ya existente. Por ejemplo, la mamita a veces no le enseña a la niña o al niño, a su hijo, porque son pequeños, no les enseña cómo se debe de nombrar, cómo es el vocabulario adecuado para nombrarnos. Entonces, el vocabulario normal de los genitales del órgano masculino es el pene. Así se llama. No se llama ni cosita, ni pedacito, ni como le quieran decir. Se llama pene. Esa es la manera correcta, ¿no es verdad? Y en las niñas es la vagina. No es que tampoco es la cosita ni nada de esas cosas, ¿no? Tienen que aprender a hablar correctamente y pronunciar las palabras correctas, ¿no? Entonces, bueno, con esto, chicos, me despido y nos vemos en la próxima clase. Gracias. 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 Gracias.